Vamos a seguir cuidando todos nuestros caminos, tanto de Alhama como de la Tadanía. Para ello vamos a firmar un convenio con la Consejería de Agricultura y Agua, un convenio que se firmó en el año 2009, para seguir mejorando los caminos de nuestro término municipal. Vamos a seguir también buscando inversores para la construcción de un hotel balneario que tenga descuentos para nuestros vecinos. Pero sí, un balneario privado. Nosotros hacer un balneario público en dedón del ayuntamiento, consideramos que eso es un error, porque si lo que estamos haciendo es bajar la deuda, ahora sacar un préstamo como quieren hacer otro, para deudar de por vida al ayuntamiento, consideramos que eso es gravísimo y nosotros, desde luego, no vamos a caer en ese error. Nosotros, una vez que se recuperó el agua del mar, empezamos a trabajar y vamos a seguir en esa línea, trabajando para buscar inversores. La situación no ha sido la más idónea, hay que decirlo, por la crisis económica. Pero bueno, seguimos trabajando y antes o después, esos trabajos y esas gestiones darán sus frutos. Y como digo, Alhama tendrá un balneario, pero siempre un balneario privado, porque creo que es lo correcto, porque los balnearios públicos se han demostrado que son ruinosos y el deudar al ayuntamiento para nosotros no va a ser idóneo y que nuestros vecinos tengan que soportar una deuda de por vida, que todavía nos queda deuda de antes y se está quitando. También nos preocupan las asociaciones de discapacitados, el cáncer, etc. Para ello, vamos a destinar el 1,5%, que lo vamos a llamar social, de las bajas de obras que elicite el ayuntamiento para ayudar a las asociaciones contra el cáncer y a las distintas asociaciones de discapacitados de Alhama. Y también nos comprometemos a seguir eliminando barreras arquitectónicas para mejorar la calidad de vida de nuestros discapacitados. Esto quiere decir que por cada obra que el ayuntamiento haga, si la obra, vamos a suponer, que cuesta 100 euros, siempre hay unas bajas, si la obra se queda en 90 euros, pues de esos 10 euros, 1,5 euros, irá destinado a, como digo, a asociaciones como el cáncer, o a asociaciones como Francisco Munuera, asociaciones de genes, cualquier otro tipo de asociación de discapacitados que existe en nuestro municipio. También vamos a seguir apostando por nuestro polígono industrial, manteniendo precios competitivos, como estamos haciendo ahora, de suelo, y servicios que se diferencien de otros polígonos, para esta forma atraer a empresas que generen empleo y riqueza. Vamos a seguir también potenciando el plan local de empleo, con políticas que estimulen la creación de empleo, apostando y ayudando a los emprendedores y autónomos, y potenciando nuestras incubadoras y viveros. Esto se está haciendo, está dando muy buen resultado, y vamos a seguir en esa línea. Convertir a Lama en un accidente inteligente, ya lo hemos dicho antes, una Smart City, automatizando riegos en jardines, farolas, servicios de basura, etc. Y por último, dar a conocer la riqueza de nuestros espacios naturales, apostando por el cuidado y respeto del medio ambiente, a través de diversas iniciativas, potenciando también el uso de la bicicleta con actividades como Bici Lama, queremos poner en marcha una nueva ruta, en este caso bicicleta, le llamaremos Bici Lama o como le queramos llamar, que serán para padres e hijos, serán todos los meses, igual que se está haciendo el Senda Lama, pues en este caso rutas en bicicleta, con los diferentes caminos, campos o paisajes del municipio, pues para fomentar el uso de la bicicleta y que disfruten también los padres y los hijos en esa línea. Y luego, cuando a las obras más importantes, que llevamos también, llevamos muchísimas obras, pero bueno, aquí hemos señalado las seis más importantes, para nosotros la más importante es culminar las obras de construcción del nuevo Instituto Valle de Leiva. Eso pronto será una realidad. Hace unas semanas se hicieron ya las catas para ver el estado del terreno, se está terminando el proyecto ya de ejecución y próximamente saldrá a licitación lo que es la obra y bueno, esperemos que para el próximo curso, en septiembre de 2016, estén terminadas esas obras y el Instituto se pueda capturar y será el momento también de que nos puedan ceder el viejo Valle de Leiva para toda la serie de actividades que tenemos programadas. Luego también queremos construir, porque nada más que falta, un cine, teatro, auditorio público. Sabemos que ahora mismo solo tenemos el cine, Velasco, los problemas que hay con el auditorio y bueno, tenemos en mente construir, como digo, un cine, teatro, auditorio a pequeña escala, que no sea algo muy edificio, muy faraónico, ahora mismo las obras faraónicas hay que dejarlas para otro momento, pero es una necesidad de municipio y en esa línea pues también vamos a trabajar. También vamos a culminar las obras de ampliación y remodelación del Parque de la Cubana. Ahora mismo está el proyecto, se está realizando el proyecto y bueno, próximamente también saldrá a licitación dichas obras. También culminar las obras de ampliación de la Escuela de Música. La pasada semana, ante los padres, profesores y directivos y también alumnos, se presentó el proyecto de la ampliación y bueno, sale a licitación ya y la idea es que este verano pues se puedan empezar a realizar también las obras de ampliación que hace falta debido a la gran demanda de que hay de alumnos y también pues a la lista de espera que existe. También es muy importante y sobre todo para que el municipio sea turístico, la restauración de nuestro castillo. Ahora cuando pasen las elecciones saldrá los municipios que han sido agraciados, en este caso con el 1,5% cultural, esperamos que Alhama esté dentro de esa relación de municipios y pronto podamos empezar las obras de la última fase que nos queda para, como digo, la reconstrucción de nuestro castillo. Y por último también la remodelación de la parte final de la avenida Gines Campos, la zona donde está la FOR es una zona que hay que cambiar todo el movimiento, el abastecimiento, hay que cambiar también todo el asfalto y bueno, eso es una obra también que en el momento que podamos pues también será cometida. Esto, como digo, son las 20 ideas más las 6 obras más importantes que serían las prioritarias de nuestro programa electoral que como he dicho antes es un programa muy extenso que tiene 264 ideas y ha sido por primera vez un programa participativo en el que se han tenido en cuenta todas las opiniones de los vecinos que nos han hecho llegar. Y bueno, durante las próximas semanas ahora en campaña pues ya iremos a los diferentes colectivos e iremos presentando todas nuestras ideas que llevamos, nuestras propuestas para que las vayan conociendo como digo los diferentes colectivos y nuestros vecinos de municipios. Es un programa elaborado como he dicho por toda la gente que ha querido sumarse se ha tenido en cuenta también la opinión de aquí del partido de todos los partejales por su experiencia y bueno, creo que es un programa sobre todo como he dicho antes que abarca a los colectivos más desfavorecidos de la sociedad y también a las familias que como he dicho antes son el pilar básico de nuestro municipio. Y bueno, pues ahora lo dejo con el colectivo para usted que de otra vez se ha acompañado en la ciudad. Bueno, pues buenas tardes, gracias. tardes. Bueno, decirte que probablemente tengas que modificar esos datos de empleo mañana porque salen mañana las cifras de empleo que corresponden a este paso a mes de abril y seguro, seguro que hay menos parados en Arama menos parados en Murcia y más afiliados a la ciudad social en Arama y en la región en Murcia. Bien, mañana lo vamos a ver pero podemos apostar, ¿no? Si alguien apuesta en contra tomamos nota porque seguro que voy a ganar esa apuesta. Bien, yo decir que no voy a entrar en el programa electoral que presenta el Partido Popular en las próximas elecciones, el candidato de Antonio está adelantando algunas cosas, el programa se presenta mañana o habéis adelantado vosotros, veis más rápidos que el Partido Popular Regional y bueno, pues estoy dando una exclusiva, yo creo que los medios todavía no están citados pero mañana a las 6 se citan los medios de comunicación para presentar el programa electoral del Partido Popular Regional. Pero efectivamente el espíritu del programa es el espíritu que tiene el programa electoral de Arama en Murcia, de estar, un programa, abierto a las personas o a las ciudadanas que intervenga que ha intervenido mucha gente que se ha escuchado mucha gente que mucha gente ha presentado iniciativas que es un programa abierto en el que continuamente se puede presentar iniciativas y abierto a las personas y centrado en las personas. Yo quiero brevemente recordar dos o tres cosas porque como todos sabemos ha sido una legislatura unos cuatro años muy duros son más de cuatro años pero los cuatro últimos años que lleva gobernando el Partido Popular a nivel nacional han sido unos cuatro años muy duros y donde los afiliados los simpatizantes del Partido Popular hemos tenido que sufrir pues muchos disgustos y conviene recordar alguna cosa y yo voy a aprovechar que estamos hoy aquí para recordarles. Es decir, cuando no quiere decir seguro que lo sabe pero me va a permitir que lo recuerde. cuando el Partido Popular llega al poder en el 2011 que es que hace muy poco pues era final del 2011 el déficit de España era de unos 90.000 millones de euros esto quiere decir que España o sea las administraciones públicas en España gastaban 90.000 millones de euros más de lo que ingresaban por tanto lo que quiere decir es que no para invertir sino que el dinero para pagar a los médicos el dinero para pagar a la policía el dinero para pagar a los funcionarios eso se pagaba con deuda una deuda que además estaba desbocada el precio recuerdan de la famosa prima que estaba la prima de Riesbera que pagábamos cuánto pagábamos más que lo que se prestaba Alemania cuando hablábamos de 600-600 puntos quiere decir que pagábamos 7 puntos más de lo que pagaba Alemania si Alemania está pagando el 2 nosotros tenemos que pagar el 9 de hoy por la deuda la situación la describía uno de los economistas que está trabajando en Moncloa Nadal decía bueno esto es como si tenemos un enfermo España es un enfermo de cáncer que de pronto lo vamos a atar que el corazón era una situación donde muchos economistas algunos han hecho muy popular ahora por ciudadanos pedían el rescate de España la intervención inmediata de la Unión Europea para salvar a España de una situación que parecía efectivamente de muerte porque primero era salvarla de este ataque cardíaco que era la cuestión de la liquidez del problema que tiene Grecia que estamos viendo todos los días y luego ya intentar resolver los problemas estructurales que era el problema por decirlo así del cáncer que tenía España de un montón de problemas estructurales que tenía la economía española bueno si España hubiese recorrido si el gobierno de España hubiese recurrido al rescate pues se hubiese echado como ha pasado en Grecia o en Portugal al 10 o al 15% de los funcionarios de maestros de médicos de guardia civil hubiesen ido a la calle se hubiesen bajado las pensiones entre un 10 o un 15% que es lo que se han bajado las pensiones en países como Grecia y Portugal entre otras muchas medidas y hay que decir que tampoco han salido Grecia y Portugal de la crisis como estamos viendo a nosotros como se ve todos los días en la noticia es decir lo que hizo el gobierno de Rajoy que es que ahora metese con Rajoy pues es fácil y es sencillo porque ha tomado decisiones muy duras muy desagradables pero había que tomarlas porque una casa como una nación hay que verlo rápido que se destroza un hogar una familia una nación se destroza muy rápido pero ponerla en orden arreglarla cuesta muchísimo trabajo muchísimo esfuerzo que no es que haya sido esfuerzo del gobierno de Rajoy que su trabajo de hecho sino que ha sido esfuerzo de todos los españoles pero el trabajo se ha hecho se ha hecho y de la situación que tenía este enfermo de cáncer que es la economía española la sociedad española un ataque cardíaco que le había dado por una caída brutal se produjo una caída brutal de los ingresos que esto bien lo sabe el ayuntamiento y una y al mismo tiempo pues en fin una caída brutal de los ingresos una subida de la deuda tremenda y una imposibilidad de financiar el gasto corriente España ha hecho un ajuste fiscal como probablemente no lo ha hecho ningún país esto lo dicen todos los economistas no es que hayamos solucionado todos los problemas todavía España cada año gasta las administraciones públicas españolas esto es el gobierno de España las comunidades autónomas los ayuntamientos en su conjunto gastan 30.000 millones más de ingresos que hay que financiar con deuda evidentemente el problema no es el mismo porque la cantidad es menor pero la cantidad que digamos vamos sumando a la deuda que ya tenemos el problema de deuda es un problema serio que tenemos pero si antes teníamos que financiar la deuda al 9 al 10% y aquí el que haya pedido préstamos pues sabe lo que es ahora estamos financiando la deuda al 0% por ejemplo el 60% de la deuda de la región de Murcia del gobierno de Murcia es una deuda al 0% no es lo mismo no es lo mismo si te puedes endeudar a pesar de que Murcia este año tiene más deuda que el año pasado porque efectivamente gastamos más del que ingresamos que ahora te quedan un poco de eso pero sin embargo gastamos menos en pagar esa deuda porque los intereses cada vez bajan más y refinanciamos nuestra deuda a precios más bajos ya digo alguna vez incluso hay varias misiones de deuda del gobierno de España que ha salido que no han dado dinero por pedir prestado por dar dinero prestado no han dado dinero esta es la situación de confianza que ha generado el gobierno de España y la economía española en tres años y medio así eso en fin yo estoy seguro que dentro de 20 o 30 años cuando se hable de Rajoy pues hablará de un gran gobernante como lo está siendo ahora yo me acuerdo porque ya tengo cierta edad y hay algunos que también tenemos cierta edad que nos hablamos como se ponía Suárez a caer de un burro en el año 80 en que se tuvo que ir el hombre y ahora pues como hablamos de él como un gran estadista y un gran político pues de gente como Suárez como Rajoy se dirá cosas semejantes porque el trabajo que se ha hecho es un trabajo impresionante que así lo reconoce dentro de Europa ¿por qué seguimos gastando más de lo que ingresamos? porque este ajuste tan tremendo que se ha hecho y lo hemos hecho todo porque muchísima gente ha ido al paro ha subido la luz ha subido el agua en fin los problemas que hemos tenido en todas las casas unos mayores otros menores pero en todas las casas se ha vivido pues ahí están bajadas de sueldo generalizada todo eso se ha hecho sin afectar los servicios sociales básicos en España en la Argentina Murcia digan lo que digan y que me pongan un dato no se ha cerrado un colegio no se ha cerrado un hospital no se ha dejado de prestar un servicio social no se han bajado a las pensiones no se han bajado se han subido muy modestamente también la inflación es muy baja pero todos los servicios sociales esenciales se han mantenido y se siguen manteniendo no solamente eso sino que se han abierto nuevos colegios se han abierto nuevos hospitales y se han dado nuevos servicios toda esta situación que en España ha sido catastrófica encima de la región de Murcia pues teníamos el problema adicional del Orca que ha supuesto un esfuerzo adicional muy grande para la economía regional si no teníamos desastre allá pues el desastre del Orca al que había que hacer frente por solidaridad esto nos puede pasar en cualquier localidad y lo que queremos es que nos pase pero que si nos pasa el resto de los murcianos acuda pues ha habido que acude al Orca que como somos desde aquí sois vecinos conocéis bien lo que era el Orca hace el año del terremoto después del terremoto y lo que es el Orca ahora ese esfuerzo también había que hacerlo la situación es radicalmente diferente estamos en una situación ahora que se genera empleo es verdad que se genera confianza en el exterior que vuelve a venir dinero no solo no se va a dinero sino que vuelve dinero a invertir en Alhama en la región de Murcia en España que está creciendo por encima de la media europea liderando en alguna ocasión el crecimiento europeo y liderando la creación de empleo europeo eso se va a intensificar la economía murciana es una economía lo que dicen los economistas que es muy procíclica es decir cuando las cosas van bien la economía murciana va mejor que los demás pero cuando las cosas van mal en Murcia van peor que los demás cambiar esto puede ser uno de los problemas que tenemos con intentar cambiar esto de tal manera que cuando las cosas vayan bien los vayan bien pero cuando vayan mal no los vayan tan mal pero nosotros consideramos que la región de Murcia lideró el crecimiento económico en Europa durante 10 años esto se dice pronto pero la región de Murcia dio un salto la región de Murcia que era hace 20 o 30 años ni Alhama ni en la que es hoy día y los que tenemos también en cierta edad en la perspectiva pues lo sabemos y nosotros tenemos la confianza que la región de Murcia volverá a liderar el crecimiento ya lo está ya está creciendo 6 puntos más que la media si España creció en 2014 un 1,4% la región de Murcia ya creció un 2% estamos creando algo más de empleo que la media crecemos más que la media y si ese ritmo porque esto es como una bola de nieve que va creciendo cuando más gente encuentra trabajo más gente consume más gente gasta más gente invierte y por tanto más empleos se crean y entramos en un círculo virtuoso en vez de un círculo destructivo que es el que estamos estamos por tanto digamos en la buena dirección en la buena senda se han hecho esfuerzos no está todo arreglado tenemos problemas seguimos gastando más de lo que ingresamos porque se ha elegido repito se ha elegido mantener los servicios sociales básicos se ha elegido muchos funcionarios se ha elegido no bajar las pensiones o sea mantener nuestra sanidad mantener nuestra educación etcétera y hacer el ajuste manteniendo estos servicios que son esenciales para todos nosotros bueno pues hay que seguir trabajando hay quien piensa que esto que los países prosperen pues es como una cosa como natural es decir pues los países mejoran con el tiempo pero es que realmente no es cierto los países no tienen por qué mejorar con el tiempo hay países que mejoran con el tiempo y países que empeoran con el tiempo hay países que ahora están mejor y países que ahora están peor que estaban hace 10, 20 o 30 años para mejorar con el tiempo para progresar o sea que haya oportunidades para todos que se den servidios para todos para que todos vivamos mejor para que nuestros hijos vivan mejor que nosotros vivamos mejor que nuestros padres vivieran y que nuestros hijos vivan mejor que nosotros eso hace falta sensatez política rigurosa y de largo tiempo bien esto es lo que nos jugamos el día 24 yo no voy a repetir porque es una evidencia que estas elecciones no son como el resto de las elecciones que son elecciones muy importantes pero no porque sean muy importantes para los gobiernos del partido popular etcétera bueno que evidentemente lo son son muy importantes para el futuro de la sociedad murciana y de la sociedad española en su conjunto y de la sociedad alameña también es decir la cuestión es que lo que es la inestabilidad política las políticas regresivas y no a situaciones no sé parecidas a la de Grecia o sobre todo y no a situaciones simplemente como la italiana de gobiernos que cambian cada 5 o 6 meses elecciones continuas donde no hay estabilidad donde la gente no se hacía para invertir esa situación eso no lo pagan los partidos políticos lo pagan los ciudadanos lo pagamos nosotros nosotros lo pagamos y por tanto continuar esta senda de estabilidad de crecimiento de futuro es lo que nos jugamos el 24 de mayo decir que nosotros además en la región de Murcia tenemos un elemento adicional es verdad que el partido popular de la región de Murcia es un partido que se está renovando aquí nace mucha falta porque de mí es un alcalde muy joven con un equipo joven de los que acaba de entrar lleva una legislatura muy complicada y por tanto es un equipo nuevo con gente muy joven pero en conjunto en la región de Murcia se han renovado muchísimos alcaldes se han renovado también casi todos los miembros de la asamblea regional creo que hay 7 de los 45 diputados que presenta el partido popular que solo se repiten y tenemos un candidato que es también no solamente el más joven de los candidatos que presenta el partido popular en toda España es el candidato más joven del partido popular de toda España y es el candidato más joven de todos los partidos políticos que se presentan en esta elección en la región de Murcia lo que pasa es que bueno pero Antonio como es un hombre serio y formal parece más mayor pero es que tiene 39 años es un hombre muy joven pero claro la juventud no tiene por qué ser un valor puede ser joven y sí y gandúl o una mala persona o un mal trabajador o aquí puede ser tener el ímpetu de la juventud que él tiene y ser una persona infatigable como es él Alfonso Fernando lo conoce y muchos de vosotros también es una persona realmente infatigable es una persona con la voluntad de cambiar las cosas sabe que la sociedad española la sociedad de la región de Murcia la sociedad alameña de ahora no es la sociedad de hace 10, 20 años queremos cosas diferentes no queremos las mismas políticas ni los mismos modos de hacer política tenemos que adaptarnos a los tiempos los tiempos exigen política nueva gente nueva la generación que se ha criado con un móvil en la mano con acceso a internet que no con máquinas de escribir que no hemos criado a algunos y algunos ni siquiera con eso pues esa generación que está conectada al mundo de forma permanente pues exige otro modo de afrontar la política y afrontar la participación veo con mucho grado que en Alhama lo estáis haciendo con los presupuestos participativos con la idea de abrir el ayuntamiento la participación de todos pero no estoy no tiene claro que este es el camino hay que ir a vista abierta hay que ir a la participación ciudadana hay que ir a las cuentas permanentes hay que ir a la transparencia hay que ir a machacar a quien lo haga mal no digamos a quien se lo lleve hay que ir a por él y hay que defender la decencia de la actividad política en fin nosotros la verdad es que tenemos mucha ilusión mucha ilusión se nos ha machacado muchísimo sobre todo de Antonio muy injustamente porque la llueven una y otra vez la han llovido las denuncias que todas se han cerrado sin llegar a juicio ninguna porque algunos entienden como en fin cuando no hay argumentos la única manera de hacer política es echar basura pues es una persona ya digo que de probada honradez porque en fin le han visto todo absolutamente y con mucha ilusión con mucha ilusión de acompañar y de ayudar a la región de Murcia a que sea lo que es tenemos una región que a veces no nos damos cuenta que exportamos el 38% de nuestro PIB o sea de todo lo que producimos los murcianos el 38% de cada 100 de cada euro o cada 100 euros que producimos los murcianos el 38% se va fuera y vuelve o sea exportamos somos la cuarta provincia española que más exporta estamos casi en cifra alemana los alemanes están en el 43% nosotros en el 38% muy por encima de la media española somos una región que no solamente exporta en fin tomates como a veces pensamos productos rotocentricular o jamones embutidos que están muy bien que lo hagamos y son una de nuestras señas de entidad es que sobre todo exportamos bienes de equipo o sea nosotros fabricamos muchas cosas que exportamos exportamos energía la instalación industrial más grande de África han exportado mucho a Europa estamos intentando diversificar nuestras exportaciones no depender tanto de Europa hemos bajado y por tanto exportamos mucho más pero exportamos menos Europa exportamos más a África más a América más a Asia tenemos una economía que está conviniendo en todos los mercados del mundo productos que están combinando en todos los mercados del mundo somos además una región cada día más turística ya estamos en el 10% del PIB me gusta mucho yo lo sabía porque he oído vuestro alcalde muchas veces hablar del turismo como uno de los ejes prioritarios de su política la región de Murcia ya está en el 10% del PIB en la en su aportación en la riqueza siempre hemos hablado del futuro de la región de Murcia en el turismo pero es que no tenemos que hablar del futuro del turismo en la región de Murcia tenemos que hablar del presente nosotros estamos justamente en la media española cuando decimos que el turismo en nuestro petróleo es que literalmente el turismo aporta 60.000 millones de euros a la economía española que es lo que aporta el petróleo a la economía de Arabia Saudí es decir pues la región de Murcia está subiendo su PIB más rápido que la media nacional nuestra pretensión es que llegue al 12% que es la media de las comunidades del Mediterráneo no queremos no queremos que llegue a cifras como la de Baleares que está en el 40 nos parece una economía digamos completamente demasiado dependiente del turismo queremos una economía que si hay un sector que está en crisis otro lo aguante no queremos una economía que dependa solo de un sector queremos una economía fuerte cuando más sectores productivos haya la región cuando más gente haya trabajando en cosas diferentes cuando un sector le vaya a más a otro le irá bien y nos permitirá soportar mejor los malos tiempos que volverán a venir es por tanto un futuro ilusionante el que tenemos por delante tenemos un equipo en el Partido Popular que se está creando la región de Murcia nuevo con ganas de cambiar las cosas con ganas de que haya más transparencia más participación y convencido de que la región de Murcia tiene mucho futuro que estamos muy orgullosos de ser murcianos de lo que aportamos al conjunto de la economía española que además estamos muy orgullosos de ser en el Partido Popular los que siempre sacan a España de los problemas los que siempre sacan a España de los atalladeros que los meten otros así que pues ánimo a trabajar y ayudar aquí a ganar las próximas elecciones gracias